Hola, hola, gente que me está viendo en vivo y a todo color, pues miren, miren, guache nomás, me invitaron a unos cosagüis, y cómo no venir, gracias a Dios ya me animé a pedirle a mi compa y la neta, me regaló unos poquitos para hacer un guisadito, traigo ganas, 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 la neta, de comerme unos cosagüis con unas tortillitas de harina recién hechas a mano, cómo la ves, mi amor? Mira, te voy a complacer con las tortillas de harina, pero, ¿qué quieres que haga? ¿Qué hagas? ¿Charros? No, o con charro, o con carne así con cola, es muy bueno también. Pues, fíjate que sería muy buena idea revolverle una poquita de carne para más sabor. Mira, los cosagüis, para la gente que no sepa, es el frijol tierno, que no esté frijol, frijol, mira. Este tierno, mira, esto ya es cosagüis, y el ejote está entre tierno y no muy seco, ¿verdad? Ese es el cosagüis, y con esto se echan unos poderosos, que qué va, eso. Con esto calientan la cobija, si hace mucho frío, a ver, para aquellos que estén por allá en Tijuana, en aquellas partes para el norte, compren cosagüis. Con esto se calientan, pues sí, pero pueden pedir, con eso así calientan la cobija, y más si están en pareja, agarran la cobija, se arropan con la misma cobija. Bueno, y les voy a comentar que para hacer un platillo, un guisado, voy a decir, no se ocupa mucho, con un poquito, unas cuantas matitas y alarmas. Este, miren, con esto lo voy a armar, unas cuantas matas, se llena esto, y pues... Lo voy a hacer con cola y tortillas y tierno. Ay, mi amor, vas a ver. No, pues sí, pues... Esperen en ese guisado, van a ver que va a estar... Pues sí, pues sí. Va a este... Va a aplaudir la fifín. No más que no me voy a... Va a aplaudir, mira, esta está cuajada. Esta, miren, miren. Cosagüis, cosagüis, ra, ra, ra. Ay, con un pedazo de panela. Entre más, más vas a calentar la cobija. Ay, mi amor. No, 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 quiero que salga una buena, una buena olla. Olla, olla, con esto. Con esto, no quito más. Ya con esto. ¿Vámonos? Bueno. Qué pobreza de ganada aquí en Sinaloa, miren. Así es que ahí les encargo. Cuando tengan ganas de echarse una botana, unos cosagüis, hay que pedirlo. Hay que pedirlo al dueño de la parcela. No pasa nada. Eso ya, de meterse a las parcelas sin permiso, eso no va. Hay que pedir mejor. No pasa nada, miren. Con una cuarta matita. Y ojalá y le vaya muy bien esta temporada, mi compa. ¿Por qué? Porque se lo merece. Bueno, gente, pues, ahí lo dejo. Ahí nos vemos, nos despedimos. Bye, bye. Y no sé, pierdan el siguiente capítulo. Porque va a estar muy bueno el cosagüis. Bye. Dame un besito, mi amor. Ahí nos vemos. Bye, bye.